¡Sijo Santa Claus! ¡Mira lo que es! ¿Para quién es? ¡Ay, yo se lo esperaba! ¡Gracias! Es que en Navidad tenemos que tener regalitos. A ver, a ver ese regalito. A ver, dice Ana, ¿verdad? No me lo estoy robando, que conste. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! La familia, porque la familia es lo más especial en nuestros hogares. Si tenemos salud y tenemos a nuestra familia saludable, es absolutamente todo. Gracias, producción. ¡Ay, pero eso no es todo! Unas personas muy especiales también te enviaron un hermoso video y quiero que prestes atención. ¿Te parece? A ver. ¡Feliz Navidad, Ana! Te preparamos este mensaje, Ana, para decirte que te queremos mucho y que nos hace mucha falta. Y que estamos deseando volver a verte pronto. Y queremos que en esta falta de esta Navidad sea muy feliz para ti y para tu familia. Además, queríamos decirte que nunca te vas a aportar nuestros corazones. ¡Feliz Navidad, Ana! ¡We love you! Por más parte de nuestra vida, Dios te puso en nuestro camino, te extrañamos, y esas Navidades que pasamos juntos un día más se va a volver a ver, a pasar. Entonces, te tenemos en nuestro corazón y deseo lo mejor que Dios te depare en tu vida y en tu familia. ¡I love you, Ana! ¡I love you! ¡We love you! ¡I love you! ¡I am super orgullosa de vos! Así es, te amamos, Ana. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Quiénes son, Ana? ¡Gracias! Ella es mi mejor amiga, que es como una hermanita menor. Y ya ves como uno dice que Dios le va poniendo ángeles en su vida. ¡Ay, no! ¡Ya me hicieron llorar! ¡Qué tonto! ¡Se vale! ¡Se vale, Ana! Dios, dame un abrazo. No, es que ellos son, ya ves como la familia que uno adopta, o más bien que lo adopta uno, si ya me quebraste mi familia. No, ellos son, Don Edgardo, Doña Daisy, Victoria y Michi, son una familia que literal me adoptó. Yo vivía sola desde que estaba muy pequeña y literal mis Navidades, mis años nuevos, mis cumpleaños, ellos siempre han estado ahí para mí y son esta familia que yo amo como si fuera la propia. Así que muchísimas gracias. Los amo muchísimo. Y ahorita me puse sentimental porque Don Edgardo está pasando por un cáncer, pero ya fue operado y, gloria a Dios, esperamos que ya esté totalmente bien. Y ahora producción, hicieron que me arruinara mi maquillaje. ¡No te preocupes! ¡Amén! Pero mira qué bonita historia, que llevamos dos años, obviamente, haciendo el... ya vamos para dos años con Dios por delante en el 2022 y no conocía sobre esa historia. Así que qué maravilla que producción hizo una labor tan bonita en conseguir esa familia y conocer, por supuesto, más cosas sobre ese corazón hermoso. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!